Dentro de una actitud de responsabilidad y compromiso con sus estudios, la estudiante Jazmín Castillo Valdés, de 22 años de edad, ha logrado obtener una beca en una universidad de Viña del Mar, en la República de Chile, en la especialidad de educación. La joven estudiante de la licenciatura de educación en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez este próximo 18 de julio viajará hasta dicho país sudamericano, gracias a un programa de intercambio semestral. La beca la logró gracias a sus altas calificaciones, las cuales le valieron con un promedio de 9.82, logrando este lugar y así representar a esta comunidad fronteriza en la República de Chile. Sí, bueno, yo para pagar mis estudios yo trabajo, entonces ir a la universidad temprano y de la universidad irme directo al trabajo y del trabajo salir en la noche y pues hacer tareas. Entonces los fines de semana normalmente eran de puras tareas, estudiar, estudiar, memorizar y todo. Sí he tenido que dejar varias cositas, pero bueno, siento que todo vale la pena y al final pues las personas que están a mi lado yo sé que me apoyan. Jermín Castillo lleva a cabo diversas actividades como la venta de tacos y postres para conseguir más recursos económicos que utilizará en aquel país. El ir a representar a Ciudad Juárez tan lejos es también que se conozca la otra cara de la ciudad y no solamente que se hable de la violencia y la inseguridad que vivimos actualmente. Los juarenses comentó la entrevistada. Bueno, yo solamente quiero decirles que todo es posible. Si hay una pequeña posibilidad de hacerlo, realmente tomen esa oportunidad. Entonces realmente quiero animar a las personas o a los alumnos más bien que están en esta situación a que lo intenten. Para NET Información Total Multimedia les informó Eber Chávez Aguilar. Imágenes Laura Rivera. ¡Gracias!